Quiero pensar que voy a hacer cuando el invierno llegue a su fin La primavera también vendrá que yo no sé qué hacer Déjame solo que, que quiero llorar Solo que, que quiero pensar Otros inviernos han de llegar, pero este nunca tendrá su fin Mi pobre vida se quedará triste y vacía, sin florecer Déjame solo que, que quiero llorar Solo que, que quiero pensar Todo acabó y tú te vas, no sé si un día te encontraré Y nuestro nido va a estar igual Por si algún día quieres volver Déjame solo que, que quiero llorar Solo que, que quiero pensar Solo, solo que quiero llorar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!